Saludos y muy buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos, bueno, a la 107.6 de la FM. Hombre, me imagino que si hasta ahora ya tienes puesta la radio, no te pensarás que esto es, yo qué sé, Radio Segovia. Pues no, esto es Radio Televisión Marbella. Y como todos los días, ya te tenemos más que acostumbrado, espero que ya tengas el músculo hecho. Vamos a comenzar este programita que hacemos todos los días, de lunes a viernes, y de 11 a 2 de la tarde. Vamos, que son tres horitas digestibles, que se pueden comer, se pueden masticar. Bueno, saludo de Cristina López, esta que te habla. A partir de hoy, vuelvo a la radio, vuelvo. Bueno, tengo que contaros, para los que seguís el programa, bueno, porque me han tenido confinada. Estas cosas, ya saben, la situación tremenda y terrible que estamos viviendo en todo el mundo. Pero bueno, cerrando un poquito el círculo en nuestro país, en nuestra ciudad, son datos tremendos. Parece que la cosa no amaina, ya es bastante complicado. Sigue habiendo contagios, así que mira, mascarilla y distancia social. Hay gente que echa mucho de menos los besos y los abrazos. Bueno, yo un poco también, ¿vale? Parece como que me quedan los abrazos y los besos del mes de marzo, del mes de abril, del mes de mayo, de junio, de julio, de agosto, de septiembre, de octubre. Uy, que tengo yo un acumulado. Así estoy me he puesto de gorda. Tengo todos los besos y todos los abrazos acumulados. Pero bueno, espero que se encuentren bien, de verdad. Que se cuiden mucho, muchísimo. Que hagan todo lo que puedan por evitar los contagios. Bueno, ya saben que durante estos últimos seis meses ha sido mi compañero Joaquín Esquiriña el que se ha encargado de este programa, de estas tres horas. Pero él también tiene derecho a las vacaciones y a su descanso. Con lo cual, le hemos mandado unos ditas de vacaciones y me han dicho, a ver, ¿quién tenemos por aquí, así, por ahí, que esté dispuesto a...? Y he dicho, yo, 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 yo. Oye, que me han dejado. Me han dejado. Así que bienvenidos. Espero tenerles entretenidos. Ya sabéis que ponemos aquí un poquito de música, más de mi estilo y de mi rollo, que yo soy un poquito antiguo, ustedes lo saben. Pero bueno, yo puedo... Saldré de Chayanne, ¿eh? De Chayanne saldré. No se preocupen. A ver si poco a poco... Ya que tenemos gente nueva y gente muy joven en el programa, que están haciendo sus prácticas, pues me van un poco orientando qué es lo que está ahora de moda. Pues es que yo pienso... Yo siempre he pensado que la gente joven nada más que le gusta el reggaetor. Que no, que no. Bueno, a ver, ¿qué tenemos con nosotros hoy? A Natalia Shep... A ver, lo voy a decir bien. Shepchuk. Shepchuk. Oh, me ha mirado y dicho, uy, esta señora con lo mayor que es. Qué bien lo ha dicho. Bueno, pues Natalia está desrealizadora. Ya ha terminado su curso de realización audiovisual, haciendo su práctica aquí con nosotros, aprendiendo un poquito. Y además a hierro, ¿sabes? Ella está sola, con todos sus equipos, llena de cables. Oye, no se queja, está encantada. Así que mira, dos mujeres al poder. Ya estamos aquí haciendo el programita. ¿Tú estás bien, no, Natalia? Ella dice, pues sí, hija mía, que no tengo más remedio. Bueno, acaba las prácticas el 16, ¿no? 18 de diciembre. Justo para los polvorones. Más o menos, más o menos. Bueno, pues día a día. Así es el nombre del programa. No sé si luego lo cambiaremos. Como sí, a avisarles y anunciarles que hoy estamos a 20 de noviembre. Y en principio, y si todo va bien, pues estaremos aquí todas las navidades. Esa época de polvorones y luces. Bueno, hablando de luces. Bueno, ¿cómo está el panorama, eh? Vamos a intentar traerles un poquito de la actualidad. Hoy viernes, por ejemplo, tenemos un fin de semana por delante. Pues aunque tengamos esa hora que a las 6 de la tarde cierran los negocios, hasta las 10 de la noche no nos puede estar en la calle y todas estas cosas. Pues vamos a tener un fin de semana bastante agradable de temperaturas. Fijaros, yo, por ejemplo, he venido con el jersey, no me traigo chaquetón, ni aquello sin friolera. Pues hoy alcanzamos una temperatura de 19 grados y alcanzaremos inclusive los 23 grados el fin de semana. No hay previsión de lluvia en principio y cuando, ya saben, cuando dice la Agencia Estatal de Meteorología que van a caer chuzos de punta, normalmente aquí no suele llover demasiado. Ahora, cuando llueve, dice aquí estoy, ¿eh? Nosotros que somos así, los de Marbella somos así. Cuando decimos aquí estamos, aquí estamos, ¿verdad? Bueno, pues buen tiempo. Vamos a repasar en un ratito, pues, un poquito lo que hoy va a ser noticia. Bueno, precisamente hoy noticia, desde las 10 de la mañana, pues un montón. Yo creo que, en principio, hace tres o cuatro días, eran como unos 40 comercios. Yo creo que se han sumado unos cuantos más. Hoy están de manifestación en coche, para aquello de las distancias y todo esto, en coche para protestar, porque los comercios de nuestra ciudad no se sienten apoyados, o por lo menos no reciben esas ayudas que consideran deberían recibir en estas circunstancias tan complicadas. Es bastante duro lo que están sufriendo los comerciantes, que han visto bajar sus datos tremendamente. Y la verdad es que es difícil de atajar, ¿eh? En otros ayuntamientos han dado una serie de ayudas, aquí se está esperando, no sé si a veces por parte del gobierno, por parte de la Junta de Andalucía, por parte del ayuntamiento. El caso es que los negocios necesitan una botella de oxígeno o dos, o dos. Así que todos esos coches que ahora mismo van camino, quieren creo que llegar hasta San Pedro Alcántara, pues bueno, se están manifestando y desde aquí reciben todo nuestro apoyo. ¿Qué podemos decir? Ha habido mucha polémica y sigue habiendo con el tema de las luces de Navidad. Hay gente que dice, pues mira, no es momento, ¿para qué vamos a poner luces? Ese dinero se podría ampliar en ayudar a otras personas. Y como ya saben que nunca llevo a gusto de todos y hay opiniones para todo, hay gente que dice, sí, hombre, el dinero público dáselo a privados. Otros dicen, hombre, es que en esta situación hay que ayudarnos, esto es un poco el efecto dominó. Otros dicen, pues no, hombre, luces tiene que haber, debería haber luces, porque si no, ¿qué Navidad vamos a tener? ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tenemos la familia? Bueno, al día de hoy todavía no se sabe si vamos a poder, si nos van a dejar celebrar la Navidad en familia. Estas fechas tan señaladas en las que nos reunimos, pero claro, ¿cuánto nos reunimos? Y nosotros que somos muy apretados, estas familias, que se junta el padre, la madre, los niños, los nietos, los sobrinos, el novio, la novia, el último novio recién incorporado. ¡Hombre, buenos días! Aquí viene mi compañero, mi amigo de la ONCE, buenos días, pasa usted por aquí. ¿Cómo está usted, José Manuel? Muy buenas. Arrímate, arrímate un poquito, que vas con máscara, te voy a poner yo la mascarilla también. Maestra de menos. ¡Oh, claro! ¡Ay, maestra de menos! Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo van las ventas? Las ventas van bien. ¿Van bien, no? La gente sigue teniendo esperanza y que le toque... Sigue teniendo un poquito de frente. Un poquito, un poquito. Bueno, pues no te vayas que luego te compro un numerito. Bueno, ya que estás, cuéntame, en el sorteo de la ONCE de ayer, 19 de noviembre. Bueno, se salió en los 87.417. 87.417. Acaban siete, ¿no? Y empiezan ocho. Y empiezan ocho. ¿Y has vendido algo? ¿Has dado un premio o algo? Sí, ¿qué pones la de vuelta? Ayer malísimo. Ayer malísimo. Bueno, pues la de vuelta está muy bien. Y el número de mi día es el 4 de abril del 91. ¿Y eso qué quiere decir? No, han cogido 17.000 euros. 17.000 euros. ¿Te han invitado a café o algo? No, ha tocado Jerez. Ah, bueno, pues entonces, se ha, bueno, pues nada, oye, felicidades a los de Jerez, que también se lo merecen, ¿no? Bueno, luego te pasas por aquí, ¿vale? Muchas gracias. Venga, que tenemos aquí nuestro vendedor de la 11, que se patea el mercado para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, intentando dar dinero. Bueno, pues ya doy la de vuelta. Bueno, he comprado un numerito, que siempre es muy buena ayuda. Bueno, que no me enrollo mucho, que vamos a empezar así con ritmo, ¿no? Venga, vamos a animar. Que tenemos cositas que contaros, y decirles también, de verdad, la vida a veces, pasa volando, luego hablamos, luego hablamos de esto, ¿eh? Yo, no necesito conversar, porque adivino, ya solo sé vivir contigo, sé que todo un día partirás, pero también sé que jamás olvidarás, la amistad que nos ha unido. Amigos, para siempre, mi lluvia, mi bandera, a mis pensé, para mis alos, de aquí a Norel, yo no necesito conversar, amigos para siempre, porque ya sabes cómo soy, amigos para siempre, yo solo sé vivir contigo, amigos para siempre. Amigos para siempre. Marbella Radio 107.6 FM, el protagonista eres tú. 15 minutos pasan de las 11 de la mañana, nos hemos acercado en un momentito, mientras hemos cogido así el cafetito, bueno, yo soy un poquito de, me tomo un café a las 8 de la mañana, o sea, me tomo otra, para compartir con ustedes un poquito las noticias, un poquito la actualidad de lo que se habla hoy, en este viernes 20 de noviembre. Bueno, hemos cogido un par de periódicos a nivel nacional, para que se hagan así una pequeña, se hagan cuenta de lo que se va a hablar hoy, probablemente en todos los informativos, en todos los telediarios a nivel nacional. Bueno, pues nos acercamos a la portada del diario El País, y en portada, el Congreso aprueba otra ley educativa sin consenso. ¿Esto qué significa? Que ya saben que cada 4 o 8 años, una ley educativa nueva, marían a la gente. ¿Y es sin consenso? Pues que no se ponen de acuerdo, o sea, que depende del partido político que gobierne, pues ahora pongo mi ley. Llega el siguiente, que es de otro partido político, pues ahora la derribo y ahora pongo otra. Y luego cambio esto y modifico otro, luego pongo aquí un boquete y aquí una tirita, después de la tirita, me vuelven locos. Bueno, pues esta ley, la que ya es conocida como la ley CELA, por el nombre de la ministra, según el diario El País, potencia la enseñanza pública e impone nuevos requisitos a la enseñanza concertada, tras salir adelante con solo un voto más de los necesarios. Ellos quieren que salgan a la pública, y la concertada dicen que bueno, que menos, que esto de un colegio público, con subvención del Estado, como que no. Bueno, otra noticia también y de la que se habla muchísimo, el Constitucional avala las devoluciones en caliente de inmigrantes. Y es que el alto tribunal respalda casi la totalidad de la conocida como Ley Mordaza. ¿Han visto ustedes como a las leyes les ponen un nombre? Ley CELA, Ley Mordaza, Ley de Patada en la Puerta. ¡Túrico! En Canarias están pasándolo fatal. En este último mes, 17.000 inmigrantes han llegado a Canarias y están allí pululando por las calles. No saben qué hacer con ellos. En fin, pobre gente, de verdad, que huye para encontrar un futuro mejor. Y en Canarias pasándolo fatal, porque se pueden ustedes imaginar, pues eso, que precisamente allí ahora mismo hay muchísimo paro. En fin, tremendo. Bueno, no me enrollo, nos vamos del país, nos saltamos al diario El Mundo. A ver qué ponen en portada, cómo cuentan la misma noticia. La ley CELA provoca la mayor fractura educativa en democracia. Aquí ya lo cuentan como que no se ponen de acuerdo. El proyecto, el de la ley CELA, sale adelante con 177 votos a favor, solo uno más del que necesitan como mayoría absoluta. Con lo cual, sale para adelante la ley. El Partido Popular anuncia que sus comunidades autónomas, en las que ellos gobiernan, van a impulsar leyes para eludir los aspectos más lesivos. Recurso al Tribunal Constitucional y denuncias ante Europa. Vamos a ver, esto ya de entrada, ya entra la cosa mal. Porque se aprueba la ley y ya están diciendo lo de la oposición, sí, pero en mi casa no. Me quito. Me quito ir. En fin. La RAE reacciona y pide que la reforma educativa no ponga en peligro el uso de español en ningún territorio nacional. Bueno, tengo que decirles que en este programa, en el magazín, los jueves, contamos con la colaboración maravillosa y magnífica de nuestro compañero Paco Cervera. Paco Cervera es, bueno, ha sido y sigue siendo porque lo seguirá siendo toda su vida, profesor. Y está muy metido en esto de la ley. Es una persona muy comprometida. Y ya me he adelantado que el próximo jueves hablaremos de la ley CELA. Le va a contar según los pros y los contras. Y lo que realmente, muchas veces, la información que nos llega viene un poquito así como desvirtuada, ¿no? Está, hay uno de los puntos más conflictivos que dicen que, bueno, que van a quitar los colegios de educación especial. Paco me ha dicho, no, tranquila, que no. En fin, que no lo va a explicar, no lo va a explicar. Bueno, pues a ver, vamos a seguir porque hemos cogido dos periódicos a nivel nacional, pero también vamos a mirar lo más cercano a lo nuestro, ¿no? No está bonito mirarse el ombligo, pero bueno. Vámonos a la portada del diario Sur, que es uno de los periódicos que más se vende. La portada de hoy para el diario Sur lleva este titular, un congreso dividido aprueba la ley CELA, la octava norma educativa de la democracia. Ocho normas educativas. El gobierno saca adelante este texto por un voto, un voto a favor, tras un bronco debate y Partido Popular y Vox anuncian batalla judicial. Bueno, pues nada, como está la cosa, como está la cosa tranquila, pues vamos a liarla. Una discusión de tráfico es posible, el posible detonante del crimen de Estepona. Bueno, tengo que decirles que estamos consternados con esta noticia tremenda y terrible. Además, contarles que a mí me ha tocado muy, muy, muy de cerca porque yo vivo en el barrio donde este chaval ha perdido la vida. Ha sido tremendo. Este joven de tan solo 19 años se llamaba Ulrich, de nacionalidad española. Vivía con sus padres allí en la zona de Nueva Atalaya, centro comercial Diana. y parece ser que el chaval estaba esperando la parada del autobús, pasó un coche, ya no sabemos si hubo trifulca, si hubo entre medias palabras o mal rollo, no lo sabemos, pero es que ya a estas alturas da exactamente igual. Y dos individuos se bajaron de un Mercedes color blanco, matrícula amarilla, británica, con volante a la izquierda y sin más sacaron un cuchillo y le atravesaron el corazón. Ulrich murió en el acto. La familia, los vecinos, los amigos, incluso gente que no le conocía de nada, pues han estado velando toda la noche en el lugar de los hechos, poniendo velas, el barrio está tremendamente. Y a través de redes sociales sí decirles que la Policía Nacional ha difundido las fotografías de ese supuesto coche en el que huyeron estas dos personas que mataron a Ulrich. Se pide colaboración ciudadana, es tremendo lo que ha ocurrido, ya no solamente por el dolor de esa familia o que ese joven ya no va, ya no tiene futuro, sino el miedo de todos estos padres que tenemos hijos que nos dicen adiós mamá, ahora vengo, que queda con unos amigos y no sabe si va a volver. Es verdad que hay mucha inseguridad, es tremendo y queremos queremos que cojan a estos asesinos que han matado a Ulrich a las dos de la tarde del día de ayer. Así que yo les pido que se metan en redes sociales en Facebook, yo en el mío personal lo he puesto, en el Facebook de la Radio de Marbella también lo hemos difundido y estamos encantados y yo especialmente algo más aliviada porque han sido miles y miles las personas que han compartido la fotografía de este coche. Hola Fernando y esperemos que entre todos pues podamos ayudar y encontrar a los asesinos. Tremendo, tremendo. Bueno y del Diario Sur, vámonos al Diario Al Málaga Hoy, que parece que el Diario Sur es el único periódico que se vende, que también se vende el Málaga Hoy. Titular del Málaga Hoy, Frente Común contra los límites de AENA para construir en Málaga. Málaga, la UMA, la Universidad, Torremolinos, Alaurín de la Torre, Cártama y la Diputación se unen y es que la servidumbre del aeropuerto afecta a importantes desarrollos urbanísticos y en algunas zonas se impide levantar nada que se eleve más de tres metros de altura. También se hace eco del alto coste de tener un hotel cerrado. En total valoran unos 50.000 euros al mes como media que supone la conservación de un hotel o de un alojamiento turístico en la costa. Es una situación desesperante que estos propietarios de hoteles están viendo pues como sus ahorros están yendo por un agujero y bueno las consecuencias porque no solamente un hotel cerrado es que los trabajadores los camareros las camareras el servicio de mantenimiento toda esa gente se va al paro pero es que luego el que lleva la fruta el que lleva la carne el que lleva el pescado es que esto es el efecto dominó y es tremendo cuando vamos a poder salir de esta de esta situación en fin bastante complicado pero bueno no nos queda más remedio que seguir ¿no? Recordarles que tenemos el Facebook la radio de Marbella 107.6 FM ahí pues toda la información que llega de Marbella de eventos de actos los vamos colgando pero si es verdad que hay también noticias que nos llegan al corazón ya saben que hace un par de días nada más se ha ido para siempre de Pepita Cardeña nuestra queridísima Pepita Cardeña esta mujer trabajadora luchadora pues que bueno ya tenía una edad pero estaba estupenda esta mujer maravillosa y que queremos muchísimo y la vamos a echar muchísimo de menos pues ha pagado su luz ¿no? y todo también en Facebook en redes sociales pues todo el mundo se ha volcado con la familia ¿no? acompañando Pepita Cardeña yo personalmente la conozco hace muchos años porque gracias a ella una ha parecido un poquillo flamenca en feria ¿no? ella siempre se encargaba de vestirme de ponerme guapa y sobre todo de darme ánimo ¿no? muchas veces pasa que la vida te va llevando por camino y dices tú bueno yo que nunca he sido flamenca y nunca he sido de feria pues gracias a Pepita Cardeña pues me ha ayudado un poquito que hay que decir que Pepita Cardeña el apellido Cardeña no es de ella Pepita decía yo soy como las inglesas yo adopto el apellido de mi marido pero Pepita no se llamaba Pepita Cardeña Pepita Gómez bueno pues descansa en paz querida Pepita tu familia te va a echar de menos y todos los que te queríamos y te conocíamos también querida Pepita bueno pues llegamos a las 11 y 26 minutos bueno hay que seguir la vida sigue en un ratito vamos a hablar con nuestra compañera Bárbara de Cárcel que como saben es nuestra reportera la de esta casa y que durante bueno pues yo que sé más de 20 años 20-25 años se va trabajando en esta casa pues en la calle con el micrófono en ristre y acercándose a todos y cada uno de los eventos bueno pues hablaremos con ella y por teléfono nos va a adelantar qué va a haber este fin de semana si va a haber algún temita interesante espero que sí porque con esto del coronavirus está todo parado no lo siguiente lo siguiente bueno luego te cuento más cosas que hay vamos a escuchar este fantástico disco de Munay en vivo de Vanessa Martín nos quedó irnos de viaje compartir locuras nuevas nos quedó aquel tatuaje de tus manos de mis piernas nos faltaron desayunos y caricias en la mesa te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera no te pude retener entre tanta multitud entre tanta multitud y no quería más y no viviré sin más y no viviré sin más sin más nos quedó nos quedó un par de canciones que bailar sin más vergüenza nos sobraban tentaciones y dejárnos de apariencia nos faltaba el compromiso nos faltaba el compromiso nos quemaba la impaciencia de buscarnos sin más de buscarnos sin permiso no vivir en ti sin más no te pude retener